Escucha con atención lo que estas personalidades dicen sobre el cristianismo. Somos culturalmente un país cristiano. Me llamaría a mí mismo un cristiano cultural, aunque no soy un creyente. Yo creo mucho en los principios del cristianismo. Creo que son muy buenos. Entonces, ¿en qué sentido no eres alguien religioso? Elijo aceptar a Jesucristo. Las enseñanzas de Jesucristo. La historia de Jesucristo. Elijo aceptar eso. Gente como Hershey Lee, Neil Ferguson, Russell Brown, Joe Rogan. Joe Rogan. ¿Conocíamos a un Joe Rogan? Sí, bueno, Joe ya está. Tiene un pie en el campamento. Empecé a darme cuenta de que en casi todos los aspectos soy cristiano. No entiendo a la gente que no quiere que esto sea verdad. Ambos ateos han llegado a un consenso de que deberíamos ir a la iglesia el domingo. La cultura está cambiando de un tipo de nuevo ateísmo. Antes pensaba que el cristianismo es malo y terrible. Ahora dicen que podrían estar equivocados y dicen trataremos de mostrar la ética virtuosa del cristianismo. El cristianismo se está volviendo sorprendentemente popular. Pero, ¿qué tipo de cristianismo? Analicemos algunos aspectos importantes de lo que ha estado ocurriendo en la cultura y miremos cómo es que los ateos están despertando la realidad y a pesar de ello, insisten en no reconocerla. La frase cristiano cultural está comenzando a usarse mucho más, después de que uno de los ateos más influyentes de la historia conmocionó al mundo al llamarse a sí mismo un cristiano cultural. Digo que me horroricé un poco al escuchar que se está promoviendo el Ramadán. En cambio, creo que somos un país cristiano en Reino Unido. Yo me llamo a mí mismo un cristiano cultural. No soy un creyente, pero hay una distinción entre ser un cristiano creyente y ser un cristiano cultural. ¿Es posible ser descrito como cristiano cuando no crees en el cristianismo? ¿Qué quiere decir Richard Dawkins al llamarse cristiano cultural? Me encantan los himnos y los villancicos navideños y me siento como en casa con el espíritu cristiano. Siento que somos un país cristiano en ese sentido. Es verdad que estadísticamente el número de personas que creen en el cristianismo está bajando y estoy feliz con eso. Pero no estaría feliz si, por ejemplo, perdiéramos todas nuestras catedrales y nuestras hermosas iglesias parroquiales. Así que me considero un cristiano cultural. Creo que importaría si ciertamente sustituyéramos cualquier religión alternativa. Eso sería realmente terrible. Entonces, para Richard Dawkins, ser culturalmente cristiano implica disfrutar de los beneficios y la herencia de una cultura cristiana, fomentando la adhesión a sus principios fundamentales, mientras sigue sosteniendo que la creencia real en el cristianismo es completamente irrelevante. Esto es una contradicción en toda regla. En unos momentos explicaré por qué. Pero antes, mire lo que dijo Alex O'Connor, otro ateo conocido, sobre este reciente fenómeno. He estado viendo este extraño fenómeno inverso, donde tienes gente a la que le gustan los frutos, pero ni siquiera creen en la existencia del árbol. Normalmente las críticas son como, mira, amas el árbol, pero no estás produciendo los frutos correctos. Pero en este caso, tienes una clase emergente de pensadores que no están dispuestos a decir que creen en la verdad real del cristianismo, y sin embargo están al menos simpáticos con el cristianismo o un poco deprimidos por el hecho de que ya no todo el mundo sea cristiano. Así que gran parte de la razón por la que esto está sucediendo es por la comprensión acerca de que cuando eliminas el cristianismo como el cimiento de tu sociedad, este tiene que ser reemplazado por algo. En muchos lugares, en Europa, está siendo reemplazado por el Islam, y esto es problemático para Dawkins. La asistencia a la iglesia está cayendo en picada, pero la construcción de mezquitas en toda Europa, creo que 6.000 están en construcción y hay muchas más, quiero decir, que se están planificando. Entonces, ¿crees que eso es un problema? ¿Te parece que importa? Sí, realmente. Quiero decir, elijo mis palabras con cuidado, y si tuviera que elegir entre el cristianismo y el Islam, elijo el cristianismo una y otra vez. La realidad de todo esto es que si alguien como Richard Dawkins trabaja activamente para refutar y erradicar el cristianismo, pero al mismo tiempo desea que la sociedad siga beneficiándose de sus frutos, se encuentra en una posición incoherente. El argumento básico es que si las doctrinas cristianas que han dado forma a esos valores sociales son falsas, es difícil justificar por qué los frutos de una doctrina falsa deberían continuar siendo verdaderamente beneficiosos o sostenibles. Dos cosas importantes sobresalen de esta contradicción. Número 1. La naturaleza de las creencias y su impacto en la sociedad. Los valores que Dawkins admira, como la dignidad humana, la justicia, la compasión, el perdón, entre otros, tienen una base teológica y moral en el cristianismo. Estos valores no son solo productos abstractos o independientes, sino que se derivan de una concepción cristiana del mundo, donde el ser humano tiene un valor inherente porque es creado a imagen de Dios. La moralidad se funda en la revelación divina y la naturaleza de Dios como el bien supremo. Y el avance de la sociedad se basa en el mandato cultural del Génesis, donde Dios ordena al hombre a hacer civilización. Si se eliminan estas creencias fundamentales, ¿se puede seguir justificando estos valores de la misma manera? La respuesta es no. Porque los valores que Dawkins quiere conservar se sustentan en la cosmovisión cristiana, que afirman la existencia de una realidad trascendente y moralmente objetiva. Número 2. Tenemos el dilema de los frutos sin raíces. Al rechazar la verdad fundamental del cristianismo, Dawkins estaría tratando de sostener frutos sin mantener las raíces. En otras palabras, es mantener los valores y beneficios sociales sin mantener las verdades en las que se basan. Pero es muy cierto del cristianismo que éste ha producido buenos frutos y lo ha hecho como consecuencia de creencias verdaderas. Los buenos frutos son, por tanto, un signo de consistencia y veracidad. El hecho de que en toda la historia ningún movimiento o religión, idea política o filosófica se acerque siquiera a la gran influencia que el cristianismo ha tenido en el avance de Occidente es remarcable. Por ejemplo, los pioneros de la ciencia moderna que idearon el método científico fueron Francis Bacon, Nicolás Copérnico, Kepler, Galileo y Newton. Todos eran creyentes cristianos. George Lemaitre, sacerdote católico, fue el creador de la teoría del Big Bang. Por otro lado, en términos de educación, el nacimiento de las universidades en Europa tuvo lugar durante la Edad Media precisamente, como un progresivo desarrollo de las antiguas escuelas monásticas y catedralicias durante los siglos IX al siglo XVIII. Así que es indegable que el cristianismo es el responsable del avance de la civilización en Occidente, en términos de ciencia, educación, derechos humanos, música, arte, etc. Ahora, la historia ofrece ejemplos donde la eliminación del cristianismo ha tenido consecuencias nefastas. Un ejemplo clásico de esto es la Revolución Francesa, donde la eliminación de la iglesia y el rechazo de la cosmovisión cristiana, en nombre de la razón y la libertad, desembocó en el reino del terror, un periodo marcado por violencia extrema y la destrucción de principios morales fundamentales. La libertad, la igualdad y la fraternidad fueron despojadas de su fundamento cristiano, lo que llevó a una interpretación que justificó la reprensión y la tiranía. Por otro lado, el comunismo en la Unión Soviética eliminó formalmente la religión, incluyendo el cristianismo, y construyó una sociedad basada en el ateísmo estatal. Aunque inicialmente se promovían ideales como la justicia social y la igualdad, la falta de fundamento moral trascendente contribuyó al surgimiento de un estado opresivo, donde la dignidad humana fue sacrificada por el poder del estado. Y hay muchos ejemplos más, pero, en resumen, como pueden ver, la postura de Dawkins o cualquier otro ateo que plantee mantener una sociedad cristiana, excluyendo sus verdades fundamentales, es inherentemente contradictoria, ya que intenta mantener los efectos positivos de una cosmovisión que trabaja para desmantelar al mismo tiempo. Si los valores cristianos que aprecian son producto de creencias verdaderas, eliminar esas creencias socavará inevitablemente en los frutos que desea conservar. Finalmente, debemos agradecer a Dios que las personas se estén empezando a dar cuenta de que sin el cristianismo, nuestra sociedad está cayendo en el caos. Pero también debemos orar para que esas mismas personas lleguen a una verdadera comprensión del Evangelio, que se arrepientan de sus pecados y se vuelvan a Jesucristo en fe.